Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo con una noticia sobre el Zinsangu y Alar Erturul. El Zinsangu y Alar Erturul se reunieron delante de las cámaras para la nueva serie, Sezade. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de empezar nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, hay emoción por un nuevo proyecto en el mundo de las revistas. Los famosos actores El Zinsangu y Alar Erturul vuelven a la pantalla con un nuevo proyecto de serie llamado Sezade. La unión del dúo en este nuevo proyecto entusiasmó a sus fans. Aquí están los detalles. La serie Sezade, en la que el Zinsangu y Alar Erturul compartirán protagonismo, fue recibida con gran sorpresa en el mundo de las revistas. La unión del dúo en este nuevo proyecto tuvo un amplio eco en las plataformas de las redes sociales. La serie se desarrollará en los últimos periodos del Imperio Otomano y tratará sobre dos jóvenes amantes. El personaje que interpretará El Zinsangu será el de una bella princesa de palacio, mientras que Alar Erturul encarnará a un valiente guerrero. Las primeras imágenes de los papeles de El Zinsangu y Alar Erturul en la serie, Sezade, despertaron gran interés entre sus seguidores. Este nuevo proyecto del dúo también se ha convertido en el centro de atención de los medios de comunicación. El famoso director Ali Bilgin se sentará en la silla de director de la serie. Se afirma que Ali Bilgin llamará la atención con su exitosa actuación en este proyecto. El guión de la serie será escrito por guionistas de éxito. El rodaje de la serie, Sezade, tendrá lugar en lugares históricos. Se cree que la serie despertará gran interés por su festín visual y su vestuario. Los primeros visuales realizados para la promoción de la serie tuvieron un amplio eco en las plataformas de las redes sociales. Las entrevistas de El Zinsangu y Alar Erturul sobre la serie, Sezade, son seguidas con gran interés por los medios de comunicación. La unión del dúo en este nuevo proyecto ha sido una gran sorpresa en el mundo de las revistas. Aunque la fecha de emisión de la serie aún no está clara, los fans de El Zinsangu y Alar Erturul esperan sus nuevos proyectos con gran expectación. La unión del dúo en este nuevo proyecto también tuvo un gran eco en las plataformas de las redes sociales. Las declaraciones de El Zinsangu y Alar Erturul sobre la serie, Sezade, fueron acogidas con gran interés en el mundo de las revistas. El hecho de que el dúo se uniera en este nuevo proyecto atrajo la atención de los medios y los aficionados, y el acontecimiento fue creciendo. La serie se desarrollará en los últimos periodos del Imperio Otomano y tratará sobre dos jóvenes amantes. El personaje que interpretará El Zinsangu será el de una bella princesa de palacio, mientras que Alar Erturul encarnará a un valiente guerrero. El famoso director Ali Bilgin se sentará en la silla de director de la serie. Se afirma que Ali Bilgin llamará la atención con su exitosa actuación en este proyecto. El guión de la serie será escrito por guionistas de éxito. La serie, Sezade, de El Zinsangu y Alar Erturul fue una gran sorpresa en el mundo de las revistas. La unión del dúo en este nuevo proyecto ha sido recibida con interés por sus fans y los medios de comunicación y es muy esperada por todos. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbase a nuestro canal, me gusta el vídeo, compartir el vídeo, seguir las notificaciones para ser el primero en ser notificado de nuevos vídeos, mantenerse saludable. Adiós. Adiós. Adiós.